Caterin Miranda asegura que Petro está promoviendo una constituyente inconstitucional, por Caracol Radio. En el marco del poro desafío de la democracia que adelantó prisa media con los principales actores políticos, económicos y sociales del país, la representante en la Cámara Caterin Miranda mostró su preocupación por la propuesta que desde el mes pasado anunció el presidente Gustavo Petro de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí hemos hablado de diferentes temas que nos preocupan muchísimo, como es la separación de poderes, el inminente riesgo que hoy tiene la constitución política de ser asaltada con este llamamiento de Asamblea Constituyente y también de que independientemente de los gobiernos de turno está por encima de la institucionalidad, un país en donde todos nos tenemos que encontrar para sacarlo adelante, empezó diciendo Miranda sobre la jornada. Puntualizó la congresista que para ella el anuncio del presidente se trata de una nueva amenaza que tiene la democracia, el llamado que hace el presidente Gustavo Petro a una constituyente saltándose la propia constitución. Es una constituyente inconstitucional, donde se quiere saltar al Congreso de la República, a la Corte Constitucional y creo que nuestra constitución tenemos que respetarla. El senador Humberto de la Calle se pronunció también afirmando que, lo que me parece que es el mayor riesgo de la democracia, es que se está oficializando el odio. En las sociedades del odio y en Colombia lo ha habido, pero convertirlo en bandera política y particularmente desde el gobierno, con un proceso de estigmatización de quienes piensan distinto, me parece que realmente genera enormes riesgos sobre la sorpencia de nuestra democracia. A propósito, la representante del Partido Dignidad, Jennifer Pedraza, cuestionó que el gobierno hable y está aquí la importancia del diálogo, cuando su juicio no corresponde con la realidad. Me pareció impresionante escuchar al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, hablar de la necesidad de un diálogo, cuando francamente las voces independientes del Congreso, incluso las que votamos por el presidente Petro en segunda vuelta, hemos sido objeto de una violencia incalculable. Cada vez que expulsamos cualquier pregunta o crítica que pueda diferir del Gobierno Nacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.